Emiliano Valerini que está conectado con nosotros. Gracias Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, más contentos que el viernes, aunque la idea o el entusiasmo con que venía esa campaña tenía que coronar en eso, pero bueno, los votos son los votos, las elecciones son las elecciones, hay que pasarlas y creo que el resultado fue contundente, con lo cual permite seguir debatiendo muchas de las cuestiones que vos decías, que tenía muchísimas cosas a favor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, casi todas, y algunos detalles de cuestiones como la del ejército que quedaron pendientes. Pero bueno, me gustaría que vos cuentes, estaba haciendo una síntesis de lo que charlamos el otro día, digo, que vos cuentes un poco cómo lo viviste, está habiendo vivido en México, ahora estás acá en Argentina, le cuento a los oyentes, Emiliano Valerini fue periodista de La Jornada y ahora está viviendo acá en la Argentina. Bueno, Emiliano, toda esta presentación para que vos puedas decir lo que se te ocurra y cómo viviste y cómo sentís este triunfo en México del Morena. Bueno, siguiendo, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente, y siguiendo un poco el relato que habíamos platicado el viernes, ya habíamos dicho nosotros que la elección del domingo pasado iba a ser histórica por la posibilidad de que quien asumiera la presidencia de México fuera de la izquierda o la derecha y iba a ser mujer. Afortunadamente para aquellos que creemos en la izquierda fue una mujer, y afortunadamente esa mujer es Claudia Sheinbaum. Claudia es una científica que ha dedicado su vida a la política, que ha estado en movimientos criatiles muy importantes desde los años 80, que conformó en 2007 el panel que ganó el Premio Nobel de la Paz, y que ha sido una política absolutamente, bueno, muy cercana a Andrés Manuel toda su vida. Durante el gobierno de Andrés Manuel en la gestura de gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2006 fue la ministra de Medio Ambiente de la Ciudad de lo que en ese momento era la Ciudad de México, o estaba convirtiéndose en la Ciudad de México, y antes Distrito Federal, y después ocupó el cargo de jefa de gobierno, o recientemente ocupó el cargo de jefa de gobierno teniendo una altísima responsabilidad que era llevar a cabo el proyecto de Andrés, consolidar el proyecto de Andrés Manuel a nivel nacional en lo local. Y lo logró, yo diría que de manera excelente. Lo que el gobierno, lo que Andrés Manuel López Obrador llama la cuarta transformación en México, hablando de las tres transformaciones históricas que ha tenido el país en su historia, él le pone la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum fue una gran aliada de esa cuarta transformación y por como consecuencia de ese proceso social que ha venido trabajando Morena y especialmente Andrés Manuel, Claudia es ungida como primero la candidata a presidenta y hoy la presidenta electa de la República. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que creo que el triunfo de Claudia como presidenta, como declara abrugada como nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México y el triunfo del Congreso de Morena en el Congreso de la Unión que yo les venía diciendo que era muy importante ganar el Congreso, ratifican que hoy la oposición de derecha en México no solo está destruida, sino está absolutamente aniquilada. Hoy, no quiere decir que en dos años no se pueda recuperar, pero ya en México hay periodistas, medios de comunicación que hablan que los partidos hegemónicos históricos van a tener... Uno desaparece, que es el PRD, que es el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador en los años 90. Junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Junto con Cuauhtémoc Cárdenas, yo estuve la propia Claudia Sheinbaum y otros sinfín de militantes políticos. Ese partido prácticamente después de esta elección desaparece. Después el PRI queda reducido a la nada. Se queda sin una sola gobernatura en todo el país. No tiene una gobernatura por sí sola. Tiene gobernaturas en alianza. Y el Partido Acción Nacional es el que llevó a la elección a Xochitl Gálvez. Tiene dos gobernaturas, Guanajuato y Jalisco, y una tercera en coalición con el PRI, que es Chihuahua, ¿no? En el norte del país, en la frontera, en los Estados Unidos. Y después hay otras gobernaturas como Coahuila, que gobiernan en coalición. Un candidato que no sabemos si es del PRI o del PAN, pero son coaliciones. Y esto... El PAN, para recordarlo, es el partido con el que llegó Vicente Fox. Es el Partido Acción Nacional con el cual se hizo la transición democrática en 1999-2000, que ganó Vicente Fox con el 46% de los votos, más o menos. Para nada acerca de lo que ganó Andrés Manuel en 2018, y muy lejos de lo que logró Claudia Sheinbaum ahora. Ya vamos a ir a eso también, a ese dato. Y el PAN queda también prácticamente muy debilitado. O sea, como estructuras partidistas de oposición quedan debilitadas. A esto hay que sumarle que la ultraderecha mexicana, hoy por hoy, insisto, siempre hay que decir hoy. No hay que tener en cuenta, no sabemos qué pueda pasar en un año, pero hoy no tiene la fuerza que tendría que tener. Que hay en otros países, que tiene en Guatemala, está pegado a México. Que tiene en El Salvador, que tiene en Ecuador, que tiene en Perú, o en la misma Argentina. No lo tiene. La ultraderecha mexicana tiene otra conformación, y hoy por hoy no tiene esa fuerza. Eso sería como un primer análisis que a mí me gustaría destacar. Es decir, la elección de Claudia demostró que Morena arrasó, ganó la presidencia, la jefatura de gobierno, ocho de las diez gobernaturas que estaban en disputa. Ocho de diez, quiero repetir esto, ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, y la mayoría en la Cámara de Salud. Votaron por Claudia Sheinbaum tanto adultos mayores como jóvenes, como adultos de entre 30 y 50 años. Es decir, de todas las edades hubo votación hacia Claudia. Esto también es el de llamar la atención. Y el otro dato que yo quiero destacar es los porcentajes con los que llega Claudia a la presidencia. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó con 53% de los votos y 30 millones de mexicanos votamos por él. ¿Sí? En 2024, Claudia Sheinbaum llega con 60% de los votos y creo que entre 34 y 35 millones de mexicanos votaron por ella. Yo no pude votar porque no logré inscribirme a tiempo al estar en Argentina. Es decir, Claudia rompe un hito en las elecciones. No sé si hay un presidente, digo, creo que por Perón votó más del 60% de la población en su momento, pero no sé si hay una presidenta mujer en América Latina que haya logrado consolidar ese nivel de votación, porque Cristina logró 56% y la expresidenta de Costa Rica creo que tenía 50%. Creo que no hay un hecho de estas magnitudes en los últimos 50 años de nuestro continente donde una mujer declarada de izquierda abiertamente que proviene de la academia, cuyos padres son académicos, científicos de primera línea, no son obreros, no son... El padre es químico y la mamá bióloga. Exacto. Y ambos estuvieron en el movimiento estudiantil del 68. Claro. O sea, la propia Claudia estuvo en el movimiento en lo que se conoció como el famoso CEU del 86, 87, que fue un movimiento estudiantil en contra de la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, no vienen de la intelectualidad abiertamente de izquierda. No creo que haya un caso similar en el continente. En ese sentido, creo que son los dos datos a destacar. Y una pregunta. Las características de la izquierda mexicana. Es una izquierda con características propias, bien mexicanas. Depende a qué te quieras referir con características propias, bien mexicanas. No, utilicé la frase que usan los chinos. No para compararlo con China, sino para que la gente pueda entender que no es la misma izquierda que la de Petro, que la de Lula o la de Maduro. Digo, siendo izquierda y reconozco a todos como izquierda, oja, no estoy haciendo una diferenciación, una discriminación negativa. Tiene sus diferencias que además seguramente están marcadas en muchos sentidos por compartir 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tener una relación muy directa con Estados Unidos. No te olvides, Néstor, que en la historia de México la vida cotidiana del mexicano está muy marcada por las relaciones con Estados Unidos. Para bien y para mal. Sí, sí. Sobre todo para mal, pero están muy marcadas. Está muy presente en Estados Unidos la influencia estadounidense es muy, muy, muy importante. Los estados o las provincias del norte de México tienen como referencia al sur de Estados Unidos, no al centro de México, no al sur de México. Entonces, es importante tener en cuenta que esa izquierda mexicana que de alguna manera ha sido combativa también, ha participado en movimientos sociales, de movimientos formos carreros, telefonistas, médicos, estudiantiles, ha estado en la guerrilla, se ha institucionalizado a través de los partidos políticos, ha tenido que tener una lucha constante con su correlación directa hacia Estados Unidos. Ha tenido que tener una, tiene una correlación como lo tiene el propio país. No es lo mismo vivir en el sur del continente a 12.000 o 15.000 kilómetros de Estados Unidos que vivir ahí, pegado a la frontera. Creo que en ese sentido también Claudia Sheinbaum tendrá que tener una, crear una estrategia mejor armada que la que creó Andrés Manuel con Estados Unidos y con América Latina, porque Andrés Manuel hizo una gran estrategia hacia Estados Unidos. Para mí no miró lo suficiente hacia América Latina. De hecho, no recorrió ningún país de Latinoamérica, si mal no recuerdo, Emiliano. Bueno, me parece que fue a Cuba, me parece que fue a Cuba y que fue a El Salvador. Para dos programas. Y a Chile, me apunta acá Carlitos Dimar, el compañero operador, que además es periodista. Ok. No, 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 yo no lo tenía, no recordaba eso. Pero, por ejemplo, para que te des una idea, Alberto Fernández lo invitó a su asunción. Andrés Manuel mandó al canciller, entonces canciller, que era Marcelo Ebrard, y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Luis Arce lo invitó a su asunción, mandó al canciller. Gustavo Petro lo invitó a su asunción, Lula lo mismo. Él no viajó, él no hizo. Él prefirió, él prefirió hacer políticas hacia adentro. No es como Milley, que vive de paseo y parece que está de vacaciones en Argentina. No. No, 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 no. No, pero cuando yo te hablaba de las características de la izquierda, hoy para mí ser de izquierda no es definirse por marxista, leninista, como en otras épocas, sino defender el rol del Estado, las nacionalizaciones de la energía, electricidad, petróleo. Digo, y ese debate, o lo mismo que la universidad, defender la universidad pública, digo, hoy para mí izquierda es eso, podemos profundizar más, pero digo, los gobiernos que se atreven a jugar contra ese mandato que parece que es el que impone el imperio de la desindustrialización, de las privatizaciones, que el Estado se ha pasado casi todo a manos privadas. Entonces digo, ahí coincidimos en que Claudia va a defender los recursos energéticos del país, los recursos ambientales, además su plataforma lo dice, va a promover la creación de universidades, de secretarios, de primarias, me parece que va a reforzar mucho la educación pública, la educación estatal, insisto, el perfil de la nueva presidenta no es el de un político que viene tradicionalmente del partido, que ha recorrido su historia en el partido, no, esta mujer es una académica, muchos la hemos llegado a criticar, incluso me incluyo, porque no ha tenido o no tiene la, la, el recorrido político que se, que creíamos que se necesitaba tener para llegar a la presidencia en México. Evidentemente, Claudia nos ha tapado la boca a muchos, porque lo logró, lo ha hecho de muy buena manera, creo que ha cometido muy pocos errores en la Ciudad de México, ¿no? y este, y para ella el principal reto será consolidar y por un lado consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación que Andrés Manuel empezó a, a, a andar en el camino, ¿no? Y por otro lado, para mí la, la, el gran pendiente que va a tener Claudia Sheinbaum va a ser politizar realmente a la sociedad para que los gobiernos de ultraderecha no asomen en 2030 y arrasten con todo lo que ha pasado. El gran problema de, de ahí, oye, me parece que en América Latina incluido Argentina es que las sociedades se han despolitizado y los gobiernos populares no hicieron lo que tenían que hacer que era cortar de raíz con la derecha y de ultraderecha y politizar a sus sociedades. Lo dice Emiliano, te agradezco, ya nos tenemos que ir este, al otro espacio pero digo, te agradezco tu participación, si no te molesta te volveremos a convocar porque me parece que hay que unir este, más Argentina con México y esto que decís vos politizar la sociedad me sorprendí ayer leyendo el programa del Morena la formación política para los militantes y para la sociedad hay párrafos dedicados a eso y me sorprendió gratamente porque si hay algo que se ha perdido como vos bien decís y coincido es la formación política se ha ganado todo a través de los medios la discusión política es la que proponen los medios y bueno y es muy pobre y eso nos ha llevado a los resultados porque si hay alguien que sabe manejar los medios de comunicación es la derecha es la ultraderecha termino con un con un comentario en esto rapidísimo a propósito de que de esto que dices Morena hace seis años creó el instituto de formación política de Morena se dedican a dar a formar políticamente a los militantes en todas las ciudades del país viajan a dar cursos de formación política algo que creo que si bien se hace se da de a poco ha funcionado porque después la gente que recibe esos cursos tiene la obligación de ir a dar más talleres o cursos o seminarios a otras personas y profundizar la formación política de la de la sociedad es fundamental es fundamental si esto no lo volvemos a hacer desde la izquierda la batalla la tenemos perdida coincido totalmente y apoyado en una buena estrategia de Medina que también tiene párrafos muy importantes en el programa cosa que me sorprendió también gratamente Emiliano Valerini Casal te agradecemos toda tu formación para transmitirnos un resultado electoral un abrazo muchísimo un abrazo grande y cuando puedas te convocaremos nuevamente un abrazo hasta luego nos vamos a la tanda nos vamos a la tanda ¡Gracias!